saludos nuevamente en esta ocasión vamos a estar resolviendo un ejercicio donde tenemos un número mixto como vemos aquí con un número entero entonces en este caso lo que conviene primero es resolver el número mixto convertirlo a una fracción impropia y luego entonces transformamos el entero en una fracción y hacemos la operación así que vamos a primero que nada para convertirlo a fracción impropia tendríamos que multiplicar 2 por 3 y luego pues sería sumarlo a 1 así que sería 2 por 3 que serían 6 más 1 que sería 7 dividido entre el denominador en este caso sería 2 más en este caso 2 pero como nosotros vamos a transformar ese 2 en una fracción correcto muy bien dividiendo entre 1 así que vamos a dividir aquí entre 1 o sea 2 dividido entre 1 y ahora lo único que tendríamos que hacer sería utilizando el método de multiplicar los denominadores correspondientes de los distintos coeficientes en este caso términos y vamos luego también a multiplicar los denominadores así que sería 1 por 7 en este caso sería 7 más porque este es el signo que tenemos positivo 2 por 2 sería 4 y finalmente sería 2 por 1 que sería 2 bien ya en este caso nosotros vamos a realizar multiplicar la suma en este caso tenemos que vendría a ser 7 más 4 sería 12 2 sobre 2 ahora cuántas veces cabe el 2 en el 12 así que nosotros podemos decir que sería 6 por 2 que sería 12 así que el resultado el resultado de este ejercicio sería 6 bien y hasta aquí la explicación de este ejercicio ¡Gracias!